Música Habla de mujer y traición Se fueron con sus botellas Tuvieron que cantar a mis canciones Yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba ninguna escala El hijo le suplico compañero No hable en mi presencia del Islam Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que ese año opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaba Que ese año opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaba Amigos, si los hieren las mujeres Pues bueno que se desquiten Ellas nos dieron la vida Pues ellas que no las quiten Me dijo que yo soy hijo de los seres Que más han soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando con el alma hecha brazos Pero nunca me hecha Y siempre me dejaron las mujeres Ni seguidas Se tiene que sufrir cuando se amaban Las horas más hermosas de mi vida, las he pasado a la noche o nada más. Pudiera morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidar. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarla. ¡Gracias!